Antonio Bousada, él es fundador y presidente de Riochem, Sociedad Anónima del Laboratorio de Medicamentos, justamente. ¿Cómo le va, Antonio? Bienvenido a Hora Litoral, que tenga una buena mañana, ¿no? ¿Cómo anda? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Se puede congelar el precio de los medicamentos? ¿Qué opinión tiene? Bueno, a ver, se puede hacer cualquier cosa. En este mundo hemos visto cosas peores que congelar medicamentos, ¿no? Pero la verdad es que no me parece una... Ni congelar medicamentos, ni congelar ningún precio es solución para nada. Eso es lo que a mí me parece personalmente, ¿no? Las cámaras, el gobierno se va a reunir hoy con los distintos laboratorios, justamente para comenzar a analizar, todavía no está del todo definido, es un anuncio por ahora del gobierno nacional que se va a debatir. ¿Cómo han aumentado mucho los medicamentos en el último tiempo como para llevar esta medida adelante? Mire, cuando usted tiene un sistema económico de absoluto descontrol del gasto público que lo obliga a emitir de la forma en que el gobierno lo ha hecho, donde gastos totalmente innecesarios de campaña han llevado a comprar heladeras, a comprar bicicletas y a pagar viajes de estudio. Todo eso lo lleva a una emisión monetaria totalmente descontrolada. Usted no se sorprenda que de repente pueda tener una situación donde el sistema económico se vuelque a una inflación totalmente descontrolada como la que tenemos hoy, que supera el 50%. Por eso, vuelvo a la pregunta, ¿cuánto aumentaron los medicamentos en el último tiempo, Bausada? Producto de esta inflación de la que usted habla. En promedio han aumentado como un 30 y pico por ciento. No lo tengo exactamente, no lo tengo exactamente. Pero los costos de insumos farmacéuticos... Bueno, lo estamos recibiendo con algunas dificultades. ...sumos farmacéuticos aquí significa para la empresa farmacéutica en un año o más del 50%. Vamos a ver si podemos mejorar entonces la comunicación con Antonio Bausada, presidente de RIOCHEM, Sociedad Anónima. Bueno, es una de las opiniones, ¿no? Que para ellos congelar los medicamentos no sería una solución. Mientras tratamos de restablecer el contacto telefónico, vamos a ver qué piensan los ciudadanos, ¿no? Que son los que tienen que pagar en la farmacia todos los meses este aumento que, como decía Bausada, supera el 35%. ¿Está de acuerdo con que intervenga el gobierno y se congele el precio de los medicamentos? Escuchamos las opiniones. No veo que estén congelados. Mes a mes, cuando vamos por una receta que usualmente usamos, se ve aumentos en ellos. Siguen aumentando los medicamentos y ahora peor. Ahora tuvo un aumento más importante. Ahora en esta última compra tuvo un aumento. ¿Cómo ve una posible intervención por parte del Estado con respecto al tema precios médicos? ¿Y no se ponen de acuerdo? Al final, lo único que en el sándwich quedamos nosotros. ¿Normalmente todos los meses se encuentra con incremento? Sí, con mucho aumento. Es lamentable, porque soy jubilada ahí de la mínima. Siempre con aumento. Siempre con aumento y de acuerdo a la inflación. Quizá un poco más, pero siempre es de acuerdo a la inflación. ¿Y qué le parece una posible intervención por parte del Estado con respecto a congelar el tema del precio de los medicamentos? Si fuera con un resultado positivo me parece bien, pero toda la vida fracasó. Así que no van a haber resultados diferentes. Ya está, eso ya se sabe. Y me parece que sería adecuado que el Estado tome intervención para generalmente la gente que más necesita, la gente adulta que no puede cubrir los gastos de un medicamento. Lamentablemente es así. Somos los que pagamos el plato roto de todos los que ellos hacen mal y nosotros, lamentablemente, vamos cada vez peor. Bueno, Mausada, no sé si tiene oportunidad de escuchar lo que dice la gente en la calle, que dice que tiene que pagar cada vez más los medicamentos producto de la inflación. No solo los medicamentos, todo está más caro en el país. ¿Qué explicación le podría dar usted a esta gente respecto a cuáles son los principales insumos que hacen que los medicamentos aumenten mes a mes? Más allá de esta explicación política que me dio en el principio. Mire, en principio quiero hacerle ver que escuché también a ese señor diciendo que ellos siempre hacen las cosas mal y después se quejan. Ellos son el gobierno. El gobierno es el que ha emitido, el que ha generado la inflación. Y entonces, cuando uno tiene inflación del 50%, y de hecho en medicamentos nosotros hemos tenido un aumento de costo de más del 50%, resulta ridículo pensar de que no va a haber aumentos. Aumentos hay en los medicamentos, como hay en todos los bienes y servicios que están dentro del sistema económico argentino. Porque tenemos un proceso inflacionario que es descontrolado. Esto es muy simple. ¿Qué pasa si, esto es una posibilidad, pero qué pasa si el gobierno decide congelar, como pasó con las mercaderías, que no se llegó a un acuerdo con las cámaras empresariales, pero finalmente el gobierno avanzó por decreto? ¿Qué pasaría si avanzan, por ejemplo, con este congelamiento de los medicamentos en la industria farmacéutica? ¿Qué repercusión tendría? Mire, en principio hacer quebrar los laboratorios más pequeños. Eso es la primera situación. Siempre las pymes son los que pagan los platos rotos de todas estas situaciones anómalas. Yo le quiero recordar que la cuarentena eterna llevó a que cierren 95.000 pymes. 95.000 pymes cerraron su puerta con el correlato de gente en la calle, de gente que perdió su trabajo y que no lo va a recuperar porque la antigüedad que tenía esa gente dentro de esa pyme, aunque consiga nuevo trabajo en alguna oportunidad, bueno, no va a recuperar su antigüedad, no va a recuperar su foca de servicio dentro de esa empresa. Antonio, ¿cuántos pequeños laboratorios? Usted está hablando de que podrían cerrar muchos pequeños laboratorios. ¿Cuántos, por ejemplo, hay en el país? Mire, en el país hay 350 laboratorios. Con lo cual, la competencia que existe en 7.000 o 8.000 productos farmacéuticos es enorme. Ustedes tienen una variación de precio que hay veces que hasta triplica el valor del mismo producto de acuerdo al laboratorio de que se trate. Entonces, usted me dice cuántos, no lo sé, no sé cuántos, pero de los 350 laboratorios, un tercio de esos laboratorios por lo menos son pymes. Claro, ¿están representados los laboratorios entrerrianos, por ejemplo, en esta reunión que se va a realizar hoy a las 18.30 con Feletti? Bueno, nosotros estamos en Conperala, estamos dentro de una de las cámaras. Sí. Está bien. La postura que ustedes van a llevar, entonces, es que no se avance con el congelamiento. Pero es que hay que tapar el sol con la mano. No, cuando usted tiene, reitero, cuando usted tiene aumentos durante el año de costos de producción del 50%, el pensar de que usted va a tener su producto congelado, cuando van a seguir aumentando, como van a seguir aumentando todos los costos de fabricación, bueno, hace que usted tenga que pensar en si va a cerrar el laboratorio o si no va a respetar el congelamiento de precios. Está bien. No hay otra forma. Antonio Bausada, vamos a seguir de cerca esta información que, bueno, es de interés para todo el público y para toda la teleaudiencia que nos sigue. Les agradezco mucho por esta comunicación. Que tenga usted una muy buena mañana. Gracias por participar de Ola Litoral. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Muy amable. Gracias. Adiós.